Nuevo progresista Héctor Morales Vargas arrastró a la arena política la condición de sordomudo para insultar al senador popular Alejandro García Padilla. Morales Vargas comenzó a llamar sordomudo al virtual candidato a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Popular Democrático, aludiendo a que el senador de la pava no escucha ni mucho menos habla sobre los reclamos del país. Posteriormente, Morales Vargas se disculpó por las expresiones y aclaró que su intención no era burlarse de las personas sordomudas, sino que intentaba contextualizar el comportamiento de García Padilla.